Bienvenidos una semana más al dente, comenzamos como siempre desde nuestro rincón de productos selectos, de productos de la empresa Montefair distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos que es absoluto sinónimo de calidad en la distribución en hostelería y son distribuidores exclusivos de grandes marcas como por ejemplo algunas de las que estáis viendo aquí. Tengo que empezar con alguna recomendación porque queda relativamente poco tiempo para San Valentín y si estás pensando en celebrarlo, que hay que celebrarlo siempre. Bueno pues el Hotel Doña Brígida por ejemplo nos envía su propuesta de San Valentín, es un paquete que incluye alojamiento, cena especial y baile con DJ, desayuno buffet, circuito termal, bueno esto es una maravilla y un menú de San Valentín que os va a dejar la boca abierta. No tengo tiempo para iroslo contando pero entráis en su página web y 97 euros por persona si lo queréis todo y 48 euros si queréis solamente la cena y el baile de esa noche. De verdad reservar ya. Y el Hotel El Mántico también tiene unos fantásticos paquetes para que podáis disfrutar durante toda la noche sin dejar de bailar y quedaros a dormir allí también. Y nos vamos directamente a Madrid, nos vamos un poco lejos, nos vamos a Madrid Fusión, quedan pocos días para que comience uno de los mejores congresos gastronómicos. Salamanca para comérsela estará allí, nosotros también y vamos a recordar el gran paso que tuvo el pasado año.